Por medio de un gráfico animado, veremos cómo se produjo el primer gol de Villanacho, a los 8 minutos de juego. No haya pasado en balón a Peña Arnera, este que corrió hacia la izquierda pidiendo para elevación a Diocefano, que venía embalado, y sobre la marcha, se mató la cabeza dejando fichaje a Ciscona. Con un gol a su favor, Villanacho se lanzó por solidar la ventaja. Ya en las posprimerías del encuentro, el tal gran gustó vigorosamente el empate, pero ahí estaba Julio Cosi. El gran portero argentino ganó el contexto para su equipo en los 10 minutos finales. Señal Memoria, imágenes y señores para la historia.